Cena semanal saludable, martes. Tacos de pollo a la parrilla con ensalada de col y guacamole. Hay muchas ventajas en cenar tacos de pollo a la parrilla con ensalada de col y guacamole. Fuente de proteínas. Los tacos de pollo a la parrilla son una excelente fuente de proteínas, esenciales para el crecimiento y reparación de los músculos y tejidos corporales. Ricos en verduras. La ensalada de col y guacamole son buenas fuentes de verduras frescas, lo que puede ayudar a mejorar la salud en general. Fuente de grasas saludables. El guacamole es una fuente rica en grasas saludables, que son importantes para la salud cardiovascular y la función cerebral. Fácil de hacer. Los tacos de pollo a la parrilla y la ensalada de col son fáciles de hacer y requieren poco tiempo. Personalizables. Se pueden agregar diferentes verduras, especias y salsas para variar el sabor y mantenerlo interesante. Rápidos y portátiles. Los tacos son una comida rápida y fácil de llevar, lo que los hace ideales para llevar al trabajo o para una comida fuera de casa. Buenos para la salud cardiovascular. El guacamole es una buena fuente de grasas saludables y la ensalada de col es rica en fibra, ambos factores que pueden ayudar a mejorar la salud cardiovascular. Mejora el estado de ánimo. La ingesta de proteínas y grasas saludables puede ayudar a mejorar el estado de ánimo y la concentración durante el día. Fácil de adaptar a diferentes dietas. Se pueden hacer tacos sin gluten o veganos si se desea, lo que los hace una opción accesible para diferentes tipos de dietas. Opción de comida divertida. Los tacos son una opción de comida divertida y social, lo que los hace ideales para compartir con amigos o en eventos familiares. Si crees que este vídeo puede ser útil para algunas personas que conozcas, no dudes en compartirlo. Gracias por seguirnos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!